¡Oh, pero amor mío! ¡Mi amor! ¿Cómo tú estás? ¡Hola, Lucha! ¡Hola, Lucha! ¡Hola, Lucha! ¡Hola, Lucha! No, dime qué de tu vida. ¿Viste el juego anoche? Sí, lo vi en la habitación, no tuve que ver. ¿Y por qué? Viste un repetidor, el que compré aquí, que me llega la señal nítida ya. Doña Marta está en la sala viendo la novela, que la he visto 14 veces ya. Con ayer, 14 veces. Entonces, yo lo que hago es que me la toque comprar aquí con el repetidor, con esa señal que tengo full. Ahí vi mi juego bien, mamá. ¡Muchale, qué bueno! Sí, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Bien? ¡Bien, gracias a Dios! ¿Y qué te traes por aquí? Tengo que regalar una laptop. Quiero una, una HP, búscame ahí. Ah, pues está bien, ahora mismo.